La cruz de Caravaca que llevó Santa Teresa de Jesús puede venerarse. La cruz de Caravaca que Santa Teresa de Jesús llevó durante su vida se podrá venerar en la localidad murciana de Caravaca, al sureste de España, antes de su regreso de Nueva Bruselas. La mística y doctora de la Iglesia Española recibió este crucifijo en 1576 Diana de San Alberto, su delegada en la fundación del convento de San José de Caravaca, un objeto religioso que le acompañó durante el resto de su vida y que a su muerte su secretaria y enfermera, Ana de San Bartolomé, guardó como una reliquia. El obispo de Cartagena, monseñor José Manuel Lorca Planes, manifestó su emoción al poder besar y tener entre sus manos el crucifijo que acompañó a Santa Teresa en sus fundaciones. Tener esta cruz es un privilegio y un honor, dijo emocionado el prelado, quien tras una oración impartió a los presentes la bendición con la reliquia. ¡Gracias!